Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los que estáis aquí acompañándonos en este 50 aniversario de FUEN y agradeceros a los ponentes vuestra participación. Cumplir 50 años es haber llegado ya a una cierta edad, haber recorrido una extensa trayectoria y, por tanto, un buen momento para reflexionar juntos sobre este recorrido, sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro. Dirigir la vista al pasado cuando ya se han cumplido 50 años es necesario e incluso inevitable. Pero es obvio que no se trata de hacerlo para recrearnos en lo logrado y, aún menos, para contar batallitas, aunque ya bastantes de los de aquí somos abuelos. De lo que sí se trata es de hacer memoria y la memoria es conciencia y es enseñanza. Aprendizaje a partir de los aciertos y los errores, los logros y los fracasos. El otro día, en una reunión del Consejo Asesor de este aniversario, Fernando, que está aquí a mi lado, estábamos hablando de esta mesa redonda y de esta celebración, nos dijo una frase que a todos nos pareció muy expresiva y muy sintetizadora de lo que queríamos compartir. Dijo, fuimos vanguardia y seremos vanguardia. Yo diría que, al menos, esa ha sido nuestra intención, nuestra búsqueda. Y no porque hayamos pretendido o creído ser los mejores, sino porque hemos querido abrir ventanas, buscar horizontes y así queremos seguir estando. Yo formo parte, junto a algunos queridos amigos que nos estamos viendo otra vez, aquí, de aquella generación de jóvenes ilusionados que en el año 69 aterrizamos en Santa Cristina. Gracias al coraje de aquel patronato y, sobre todo, de Juan Antonio Cajigal, al que la Fundación le tiene que agradecer, entre otras cosas, tomar aquella decisión en aquel momento que no era nada sencilla y que fue muy importante y muy definitoria en la historia de la Fundación. No éramos conscientes, entonces, del momento que estábamos viviendo, de lo que aquello suponía de comienzo de unos tiempos de cambio radical. Sólo éramos conscientes de nuestra ilusión, de nuestras ganas de cambiar las cosas, de nuestra entrega a aquellos muchachos que nos miraban con cara de desconcierto, pero que enseguida se comprometieron con nosotros, ellos también ilusionados. Después de aquello, mi vida, como la de tantas compañeras y compañeros, ha estado ligada a la FUINA. Yo fui profesora, madre de alumnos, ahora soy abuela, miembro del patronato y, en la actualidad, estoy en el Consejo Asesor. Y si hago mención de esto, es porque este recorrido me ha permitido tener el privilegio de vivir la Fundación desde diferentes ámbitos y os puedo decir que en todos ellos he tenido una visión muy similar. He visto personas ilusionadas y comprometidas, convencidas de la capacidad transformadora de la educación, personas dispuestas a mejorar y aprender de los errores. Los he visto luchar en momentos difíciles, incluso cuando pudimos temer por la continuidad de nuestro proyecto. He visto luchar por el futuro codo con codo al patronato, a los profes, a los padres, juntos y comprometidos en un mismo objetivo. En definitiva, he visto a muchas personas compartir un sueño. Y lo que es más importante, sigo viendo a muchos profes ilusionados y comprometidos, aunque a veces también agotados. A padres que buscan en nuestros colegios algo diferente, a alumnos que, como mis nietos, van contentos a su cole, a todos los estamentos de la institución que trabajan cada día con total entrega. Y me doy cuenta de que este sueño de una educación con verdadera capacidad transformadora de la persona, de la sociedad y del entorno sigue vivo. Y no tengo ninguna duda de que seguirá vivo. Y nos seguirá alumbrando de esa manera especial como alumbran este tipo de sueños. Y no quiero terminar sin aprovechar la ocasión de poder agradecer el esfuerzo ilusionado y la entrega de tantas y tantos. De los presentes, los que estáis aquí y los que no han podido venir, y también de los ausentes. De los que compartieron este sueño y ya no están entre nosotros. A todos, de verdad, muchas gracias. Y felicidades por este cumpleaños que es de todos. Bueno, vamos a empezar ya más, ya sin ninguna demora más, a dar la palabra a los ponentes. Como nos escribía Víctor, el director de la ERA Educativa, en la convocatoria que nos envió, hemos querido que esta jornada sea una reflexión sobre el pasado, el presente y el futuro. No solo, ni siquiera fundamentalmente, de la Fundación, sino de la educación en nuestro país en general. Reflexionando sobre la historia y sobre los retos que nos plantea educar en un mundo incierto. Vamos a empezar, en primer lugar, por una visión de la historia que nos hará Javier Valle, profesor titular de Didáctica y Teoría de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid y director del Grupo de Investigaciones sobre Políticas Educativas y Supranacionales. Javier es experto en Historia de la Educación y en Educación Comparada Internacional. A continuación, Fernando Sembranos, psicólogo y sociólogo, es miembro de ICE Iniciativas, es compañero del Consejo Asesor de la Area Educativa de FUE. Él se ha especializado en grupos inteligentes y en la integración de la ecología en el ámbito educativo. Y nos va a plantear algunos retos de la escuela de futuro ligados al para qué enseñar y al qué enseñar. Es decir, qué tipo de personas queremos formar y para qué queremos que sean competentes. En tercer lugar, María Caso es profesora e investigadora especializada en el área de educación artística, trabaja en la Universidad Complutense, se ha centrado en impulsar la innovación de la enseñanza y aprendizaje de las artes visuales. Forma parte de Pedagogías Invisibles un colectivo de investigadores en la educación artística. María nos planteará algunos desafíos vinculados al cómo enseñar. Se hablará de algo, todo inevitablemente, muy breve, porque no les dejamos que sean más de 20 minutos, de metodologías, espacios, tecnologías. Bueno, y finalmente, nuestro querido Fernando Mazo, licenciado en Filosofía y Letras, profesor de FUEN, es director de Lourdes. Yo creo que Fernando encarna como pocos esto que queremos hacer. Fernando fue alumno. Fernando es hijo de profesor. Fernando le creo que me ha recorrido, pues no sé si le ha quedado algún centro donde no ha estado. Fernando ha sido director. Y Fernando, esperemos que tenga un futuro muy amplio junto a nosotros. Entonces, yo creo que en él, él se va a centrar más en llevar, en concretar todos estos aspectos ya a la Fundación. Permitirme que por una vez diga al hogar, porque para muchos de los que estamos aquí, no decir en ningún momento el hogar o la sección de enseñanza nos puede resultar muy real. Entonces, él se va a centrar más, o nos va a dar más una visión desde el hogar. Pasamos ahora la palabra a Fernando CEMBRANDO. Yo, para hablar más despacio, he decidido solo llegar hasta el año 2050. Tengo menos años, por lo tanto, puedo detenerme un poco más en cada uno. Bueno, voy a leer algunas cosas de las que estamos estudiando en la escuela. El balance de la Unión Europea es bueno porque el Producto Interior Bruto ha crecido más. Una persona en edad legal de trabajar, pero que lleva a cabo tareas domésticas en su casa y no recibe remuneración salarial, forma parte de la población inactiva. De hecho, está todo el día en la cama. Esto último lo he puesto yo. Sería creíble. Sería creíble. En el futuro, habrá trenes que vuelen por los rápidos y porque para evitar el rozamiento flotarán en el aire. Estos trenes ya se investigan en Estados Unidos, Japón y Alemania. Mediante la reducción de trabas al comercio, los recursos se reparten más eficientemente y el bienestar mundial se maximiza. El debate no es sobre comercio internacional, que puede ser muy positivo para todos, o sobre nuevas tecnologías, que son fuente de posible creatividad y de calidad de vida, sino de cómo se hace la transición a la era de la información y de la economía global. La política de los gobiernos se ha preocupado sobre todo por la conservación de la atmósfera y las aguas, el estudio del impacto de las actividades humanas, la educación ambiental, los vertidos y las leyes que regulan el disfrute del medioambiente. Bueno, tengo muchas más. De hecho, tengo un folletito que se llama las 100 mejores citas, pero voy a leer solo pocas porque tengo que decir otras cosas. Bueno, esto es lo que estamos estudiando. Pero, ¿qué va a ocurrir de aquí al 2050? Esto es conocido en parte, así que lo voy a decir un poco rápido, pero lo más probable, y para eso tenemos que estudiar bien, es que los próximos 300 años vamos a vivir, digamos, con una disminución de la energía disponible por el ser humano que equivale al crecimiento que ha tenido en los últimos 300 años. Es decir, estamos arriba, estamos empezando a bajar y vamos a bajar mucho más, más o menos, a la misma velocidad de la que hemos llegado aquí, subiendo, pero ahora bajando. Es decir, la humanidad tiene que aprender a sobrevivir con mucha menos energía. Estudiemos, ¿eh? Porque esto no se estudia en los libros, pero tenemos que estudiar la información, la poca que hay, para ver si esto es verdad o no es verdad. La mayor parte de la gente de esta sala tal vez crea que estoy exagerando, pero la propia Agencia Internacional de Energía no ha dado otra alternativa. No tenemos energía disponible para el tipo de vida que queremos llevar. No voy a comentar el cambio climático, pero dos graditos más nos lo van a poner muy crudo y cuatro, que es lo más probable, nos lo van a poner infernal. Y esto es a dos décadas. Y los dos graditos tal vez antes. Tenemos una catástrofe en la biodiversidad del tamaño de las grandes extinciones. Más o menos del año 75 aquí hemos perdido el 30% de la biodiversidad. Y no me refiero a los linces, que también, sino a un montón de bichitos de los cuales no ponemos ni nombre, pero que dependemos de las relaciones de estos bichitos con las plantitas para que nosotros podamos seguir viviendo. El único conocido es el de las abejas. También vamos a tener bastante menos agua posible para utilizar por el ser humano. Vamos a tener una grave limitación de materiales. Algunos encontraremos alternativas y de la mayoría no. Y vamos a tener una disminución drástica de la capacidad de mantener a la población sobre la biosfera. Esto es lo que tenemos por delante. Bueno, pues, ¿qué es lo que está diciendo nuestras instancias del saber? La economía, por ejemplo, está muy preocupada en el crecimiento. En el crecimiento monetario, exclusivamente, porque no está muy preocupada ni por el crecimiento de los bosques, ni por el crecimiento de la biodiversidad, ni por el crecimiento de la riqueza relacional, ni por la posibilidad de vivir en tu tierra y que no te tengas que cambiar de sitio, ni por la posibilidad de cantar sin tener que utilizar muchos recursos. La economía es ciega a eso. La economía que estamos estudiando es ciega a lo que está pasando y a lo que va a pasar. Pero también el sistema educativo está ciego. Digamos, lo que estamos estudiando, como habéis visto con estas pequeñas muestras, estas perlas de lo que se reestudia, digamos, de forma cotidiana, está ciego a lo que va a ocurrir. Si acaso se habla de problemas ambientales, en otros casos se habla de externalidades y algo así. Pero lo que va a pasar es decir, ¿cómo nos vamos a tener que adaptar la humanidad en los próximos años? Uno, para poder sobrevivir y dos, para poder sobrevivir con algo de dignidad. No estamos diciendo nada relevante. Es más, estamos diciendo una sarta de estupideces. También podríamos decir que por eso mismo tenemos un sistema emocional completamente entumecido para lo que podríamos decir un futuro razonable. Lo que la escuela enseña es producto de la ilustración, primero, y de la revolución industrial, segundo, y un poco, con mucho entusiasmo, de la última revolución, tecnológica, que no es tan importante como pareciera comparada con la revolución industrial y con la revolución agrícola. Pero bueno, en cualquier caso, muy entusiastas con esta última cuestión. Esto es lo que estamos aprendiendo, pero no estamos aprendiendo para una de las cosas que vale la educación, que es para adaptarse a la vida en las próximas décadas. Pero estoy hablando de supervivencia y luego, en segundo lugar, de vida digna. Entonces, no solamente las categorías derivadas de la revolución industrial son obsoletas, sino que son suicidas. Lo que estamos aprendiendo nos lleva más rápidamente al colapso. Así que la escuela se tiene que preguntar qué es lo que vamos a hacer. Si vamos a preparar en una continuidad ciega de, digamos, presos del optimismo de la revolución industrial y originalmente de la ilustración, o si vamos a empezar precisamente con lo que sabemos, vamos a empezar a tener conocimientos para poder sobrevivir más gente en un mundo futuro que va a ser en algunos aspectos bastante limitado. ¿Qué es lo que ha hecho la avanzadilla de la educación estos años? Bueno, ha hecho muchas cosas que tenemos que agradecer, incluso algunas han tratado estos temas. La verdad es que es absolutamente minoritario. La principal avanzadilla de la educación ha estado preocupada por la tecnología. Más o menos la idea es adaptarse al futuro, es que los niños desde antes del chupete ya le den al dedito del ratoncito o de lo que sea. A pesar de que eso no demuestra para nada ni siquiera que tengas más empleabilidad. Pero bueno, esto es una cosa que ni se revisa. Pero la avanzadilla es decir, un montón de gente con muy buena intención y con muy buena sensación sensibilidad. Sin embargo, hemos estado entretenidos durante las dos últimas décadas exclusivamente en hacer una adaptación tecnológica que servía más para los intereses del mercado que para los intereses del futuro de la humanidad. Y eso no significa que algunas de las cosas que estamos aprendiendo estén muy bien y todo eso. La última, no, pero la anterior ley de educación más o menos nombraba la palabra tecnología en su decreto de enseñanzas mínimas de primaria infantil y secundaria 186 veces y la palabra digital 80 veces y la palabra madre dos veces y la palabra árbol seis veces cuatro para árboles lógicos. es decir, que está ciega ciega a lo que va a pasar a lo que está pasando pero que permanece invisible entre otras cosas porque aprendemos estas tonterías y no nos estamos dando cuenta del asunto. Entonces, hemos tenido a la vanguardia educativa ocupada con la tecnología y no digo que esté bien que haya alguien que esté dándole vueltas a eso que me parece bien. La otra parte ha estado dedicada a la avanzadilla a la avanzadilla de la metodología. Hay algo que nos rechina que no nos gusta de la escuela del siglo XIX y le hemos estado dando vueltas a la metodología y ahí la verdad que tenemos avances pues algo relevantes. Pero el problema es que la avanzadilla metodológica que es donde ha estado la mayor parte de la avanzadilla pedagógica ha confiado tanto en la metodología que ha considerado que con tener una buena metodología vendrá el cambio de cosmovisión que necesitamos para habitar la tierra futura y eso lo siento pero no está demostrado. No se ha demostrado que solamente cambiando la metodología y haciendo pedagogía de proyectos o incluso aprendizaje colectivo sea suficiente para cambiar el paradigma con el que estamos mirando la tierra y la vida no es suficiente así que tenemos que incluir una cosa más en la discusión aparte de las metodologías que bienvenidas sean y además es más interesante aprender así colectivamente y por proyectos sin demasiada presión programática. Pero tenemos que plantearnos qué introducimos en la escuela de qué se habla en la escuela porque tú puedes utilizar la pedagogía del proyecto para estudiar el antiguo Egipto o puedes estudiar la pedagogía del proyecto para ver cómo vamos a usar la energía dentro de 50 años. Es decir que depende qué preguntas te hagas te salen muchos minutos dedicados a unos saberes o a otros. ¿Y qué es lo que ocurre? Que desde las metodologías de avanzadilla se está dedicando muy pocos minutos a los saberes que necesitamos para adaptarnos al futuro. Así que tenemos que introducir este problema que es ¿de qué se hablan en las escuelas? ¿En qué ocupamos los minutos? ¿Qué saberes compartimos? Entonces ¿qué es lo que responde la avanzadilla metodológica? No fastidies más currículo no hombre pues teníamos poco para tener más y no tenemos tiempo bastante tengo con las derivadas y con la sintaxis moderna no me da tiempo a más. Bueno pues tenemos que hablar de eso ¿a qué le dedicamos nuestro tiempo? Entonces nosotros hemos tratado de intentar formular discutiendo con mucha gente con los movimientos de renovación pedagógica con los movimientos de escuelas populares con digamos con la gente que tiene algo de inquietud preguntándoles algo así como ¿qué es lo que hay que aprender en la vida? Porque tú dices para la empleabilidad que eso es lo que dice Bolonia pero yo digo para sobrevivir que está anterior a la empleabilidad ¿qué es lo que es importante aprender? Bueno y entonces como no les gustaba esto de los contenidos porque suena fatal pues lo hemos cambiado y ahora entonces no decimos contenidos sino que lo que nos decimos que nos parece más honesto más consistente además con las metodologías más interesantes no vamos a hablar de contenidos pero sí vamos a hablar de qué preguntas nos tenemos que hacer para entender la casa en la que vamos a habitar en el futuro voy a poneros algunos ejemplos y con esto termino y como solo es hasta 2050 llego a tiempo pongo ejemplos de preguntas que creemos que cambian el paradigma cambian la cosmovisión porque hemos aprendido por ejemplo pues esto una que no he leído que es el avance europeo encontró una resistencia violenta en los indios durante Norteamérica esto fíjate el avance de los europeos resistencia violenta de los nativos que estaban allí que sutilmente se había cambiado el paradigma incluso se hablaba que estaba despoblada ese tipo de cosas es las que hemos aprendido pero también hemos aprendido que el petróleo se produce y el petróleo no se produce el petróleo se extrae y también hemos aprendido que si un país crece económicamente nos va mejor y Vandana Siva dice no es exactamente al revés en general te va peor porque para que crezca tienes que hacer que lo abundante sea escaso eso lo metes dentro del mercado dentro del mercado si lo contabilizas y a eso le llamas crecimiento cuanta más escasez por ejemplo el agua contaminada hace que crezca el producto interior bruto la desarticulación comunitaria hace que crezca el producto interior bruto porque hay que poner muchas puertas y alarmas y hay que llevar a los niños en coche para que puedan respirar un poco de aire etcétera es decir cuanta más escasez cuanta más miseria más sube el producto interior bruto pero nosotros estudiamos en la escuela que tiene que subir el producto interior bruto como acabáis de oír en las citas bueno pues como que preguntas nos hacemos voy a contar algunas una pues la de hoy que es que crees que será la tierra dentro de 50 años como crees que será pues si los primeros 20 minutos producto de las categorías que has aprendido dirás que iremos todos volando en helicóptero y sin hacer ruido estos son los primeros 20 minutos pero en cuanto ya te informes un poquito más a lo mejor se te ocurren otras cosas de cómo vamos a habitar dentro de 50 años con la que está cayendo con la que va a caer y al ritmo en el que estamos destruyendo la biosfera que es lo único que es la riqueza real que es la que permite la vida una pregunta que podríamos hacernos en física porque por ejemplo estudiamos una física ciega y estudiamos una química ciega dirían neutral pero no es verdad es una química ciega y una física ciega porque estudiamos energía y estudiamos el segundo principio de termodinámica en los libros de texto y no nos explican que el segundo principio de termodinámica es clave para entender por ejemplo la economía real ni idea de eso es una física ciega que lo mismo vale para como dicen también los libros de texto para el movimiento parabólico para lanzar misiles y también ayuda humanitaria que también cae parabólicamente bueno pues nos podemos hacer una pregunta en física que es ¿cuánta energía cuesta obtener la energía? solamente haciendo un proyecto pedagógico sobre esto nos vamos a enterar de muchas cosas que es que la energía no se obtiene gratis esta es la idea que tiene la humanidad desde la ilustración porque antes era muy barata pero ahora es muy cara y no me refiero al término económico que momentáneamente está baratilla por un problema circunstancial sino cuánta energía cuesta obtener la energía y entonces nos vamos a enterar de muchas cosas que ni hay tanta energía ilimitada que ni podemos seguir creciendo a este nivel energético ni nada por el estilo solamente investigando un poco cuánta energía disponible para el ser humano cuánta de la que hay se puede aprovechar ah tenemos el sol ya pero el sol tiene que pasar a través de la fotosíntesis y entonces ya se reduce mucho la energía aprovechable y luego la fotosíntesis está distribuida en el territorio hay que transportarla ah pues todavía menos energía entonces cuánta queda real aunque tengamos todas las renovables del mundo y cuánta queda para el cuánto uranio queda para las nucleares porque eso son preguntas gordas de la humanidad esto tenemos que hacernos las preguntas en la escuela de vez en cuando no todas para asustar alguna pondré que no sea para asustar pero en general el problema es que muchas asustan cuánto carbono podemos emitir para que no suba tanto la temperatura qué tecnologías favorecen la sostenibilidad y cuáles la destruyen esto cambia la manera de estudiar la tecnología que estamos estudiando que es sólo haciendo esta pregunta porque casi ninguna de las que estamos alabando va a favorecer la sostenibilidad y es más las que favorecen la sostenibilidad están consideradas como obsoletas de viejunos como una cosa que ya nada y sin embargo tiempo al tiempo que vamos a ver unas cuantas eso sí con colorines o así pero más o menos de las que han visto nuestras abuelas también tenemos que tener experiencias para que desentumecer nuestro sistema emocional porque podemos trabajar aunque sea en un metro de río un metro de ribera de río vamos a regenerar un metro de ribera de río y nuestra relación con el agua y con el río variará o vamos a visitar una zona deteriorada y vamos a investigar las causas del deterioro y vamos a tirar del hilo hasta el final y qué tiene que ver con nuestro sistema de producción y con nuestra agenda política qué tiene que ver esta zona que hemos destruido también propongo investigar pérdidas valiosas que hacen crecer el producto interior bruto nos va a sorprender por ejemplo la pérdida de autoestima hace crecer el producto interior bruto podríamos estudiar historia qué luchas han sido importantes para la humanidad mira esto yo creo que aquí en la FUIN algo de esto sí se estudia y qué luchas vamos a tener que hacer esto se estudia un poquito menos pero cuáles son las luchas a las que nos vamos a enfrentar en el futuro cómo podemos resolver los conflictos eso sí se está trabajando cómo desarrollar la autoestima colectiva eso no se está trabajando pero necesitamos desarrollar la autoestima colectiva para que nos guste la cohesión social para que nos guste la colectividad que el mercado nos ha destrozado entonces tenemos que ver cómo lo hacemos que no es nada sencillo pero lo que sí tiene a favor es que es muy bonito cómo se distribuye el poder del mundo las multinacionales en la historia esto no aparece cuando se estudia historia venga con los egipcios pobres egipcios si les tengo mucho cariño pero y las multinacionales que es la verdadera guerra de la actualidad la transformación del territorio en manos de las multinacionales porque no se estudia en historia contemporánea como mucho la FIAT porque era un poco así de los fachas y tal pero no, no si esto es lo que está cambiando el rumbo de la historia esto es lo que va a definir el futuro si van a seguir teniendo el control sobre todo el territorio o no ¿se puede conseguir el bien común yendo cada uno a lo suyo? ¿podemos volver a poner esto encima de la mesa? porque Adam Smith dijo que sí pero no está nada claro estamos destruyendo todo el patrimonio común no lo estamos contabilizando y no lo estamos viendo es más creemos que estamos creciendo ¿cuál ha sido el papel de las mujeres en la historia? ¿y cuál ha sido el papel de las mujeres en el mantenimiento de la vida? las mujeres que están silenciadas en la historia oficial que es la historia de los estados ¿y qué es la historia del poder? pero necesitamos la historia de la vida la historia de la supervivencia ¿por qué unas sociedades colapsaron y otras no? estas preguntas son más claves todavía que saber las flechitas de si la frontera llegaba hasta aquí o no en los años 40 o en los años 50 ¿y qué cambiaría el relato de la historia si la escribieran las culturas arrasadas? ¿cómo escribirían la historia? la escribirían igual ¿podemos hacer un ejercicio sobre eso? bueno también hay que hacer reuniones y a organizar y aprender a moderarlas esto nos va a hacer falta porque tenemos que discutir mucho para ver qué es importante y qué no cuando era todo recursos ilimitados no hacía falta vivan los caprichos que nos hacen crecer pero ahora sabemos que la cosa es limitada luego por lo tanto hay que volver a discutir qué es importante y qué no qué es lo necesario cuál va a ser nuestro margen de prioridades para los recursos limitados y decrecientes que tenemos y que vamos a tener ¿de qué depende de que tengamos buena salud? esto también lo podríamos preguntar entonces bueno primero lo de que no comas muchas chuches pero luego ya podemos ver un poco más o que podemos aprender del fracaso o que hay en ti mira esto si lo escuchábamos a unas escuelas kurdas decían que se preguntaban en lugar de para que tengas éxito en la vida se preguntaban ¿qué hay en ti que sea bueno para el resto? esta es una pregunta que nos podemos hacer o bueno otra que sigue todavía prohibida probablemente aquí también ¿qué es necesario saber para vivir bien la sexualidad? para disfrutarla porque mira la sexualidad es una de las pocas cosas que vamos a tener en abundancia y también tocar el tambor y el conocimiento y las relaciones y cómo aprender a vivir sobre lo abundante que es eso la cultura las artes las relaciones humanas y luego moverse poco alimentarse de cerca construir ciudades que sean un poco más sostenibles y la última pregunta es ¿qué más preguntas nos tenemos que hacer para poder habitar y sobrevivir los próximos años y tener un poco de dignidad y pasar algún buen rato? pues muchas gracias muchas gracias Fernando pasamos ahora María yo es que soy de la avanzadilla metodológica entonces como buena avanzadilla metodológica me voy a levantar y me voy a mover y como no tengo reloj ¿alguien me puede cronometrar? yo te cronometro vale bueno pues muchas gracias a todos y todas por estar aquí voy a empezar diciendo que estoy muy contenta de estar aquí justo la semana pasada estuve en la ILE en la institución libre de enseñanza también dando una charla sobre el cambio de paradigma en educación y me parece cuanto menos paradójico que estar en la ILE estar aquí en la FUEM y estar viendo lo que está pasando porque lo que está pasando es que estamos hablando de renovar el sistema cuando no sé tanto lo que hizo GINER como lo que se hizo en esta casa desde el año 75 es renovar renovar el sistema y resulta que estamos en el año 2015 yo no me voy a situar en el 2050 ni me voy a situar yo me voy a situar en el 2015 y estamos hablando de cambiar el sistema ¿no? esto es como ¿qué está pasando aquí? estamos locos ¿qué está ocurriendo para que el año 2015 haya tantas acciones en nuestro país que nos invitan a reflexionar el cambio de paradigma en educación ¿no? es algo de lo que hemos hablado todos está en el ambiente el año pasado pasaron dos cosas que a mí me parecen muy significativas con respecto al cambio de paradigma una es bueno fue un efecto mediático pero es importante que eso se visibilice que es lo que ocurrió en las escuelas jesuitas de Cataluña unas escuelas que han sido pioneras en el cambio de muchas cosas y no me parece tan importante ese cambio en sí porque sabemos que ese cambio se ha llevado a cabo en otros lugares como que tuviese tanta repercusión mediática ¿no? de repente en todos los periódicos en todos los programas de televisión se hablaba de ese cambio de paradigma y luego también la figura de César Bona ¿no? la figura de que por primera vez en este país un maestro de primaria también está en los periódicos también está en los telediarios esté como en todos lados ¿no? yo no voy a entrar aquí a hablar de él como pedagogo sino el hecho de que por fin no seamos siempre los profesores de universidad los que estamos hablando de educación ¿no? y que sea un maestro el que tenga tanta visibilidad a mí me preocupó en su momento que fuera un maestro y no fuera una maestra pero espero que este año o que cada vez más las maestras ¿no? sean visibilizadas dentro de este contexto bueno y dicho esto como soy de la avanzadilla metodológica quiero también decir que estoy totalmente y absolutamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Fernando es una cosa que siempre me dice Víctor que yo me centro mucho en el cambio de metodología pero que es verdad que también hay que cambiar los contenidos o los saberes pero yo creo que también para hacer eso y todas esas preguntas maravillosas que ha expuesto Fernando creo que una de las cosas que hay que hacer es desarrollar la pedagogía crítica o sea yo creo que el pensamiento crítico es un elemento base para hacer todo eso que tú decías pero dentro de que hay que cambiar los saberes hay que comisariar muy bien los saberes en la escuela estos saberes no se pueden transmitir de la misma manera que han sido transmitidos hasta ahora yo creo muy firmemente en el cambio de metodológico yo soy profesora de universidad y la mayoría de mis colegas trabajan con la lección magistral y estoy segura de que todas y todos los que estamos aquí hemos ido a la universidad y recordamos el tostón de las lecciones magistrales o sea las lecciones magistrales de vez en cuando son maravillosas cuando hay un maravilloso ponente pero no hay nadie que aguante alguien hablando durante dos horas cogiendo apuntes al minuto 10 se te va la cabeza hacia otro lado y ese formato de lección magistral yo creo que es un poco esa herencia industrial de la ilustración que tenemos y está claro que es un formato que ahora mismo no es que lo vayamos a suprimir sino que es un formato que tiene su momento y su lugar y hay que usarlo de vez en cuando pero no puede ser que el formato sea siempre la lección magistral entonces hablando de retos y desafíos para construir una educación diferente yo vengo a compartir con vosotras y vosotros cinco retos creo que aquí tenemos que trabajar como en cinco perspectivas que son muy amplias no las voy a desarrollar todas porque no tengo tiempo pero sí que quiero desarrollar dismediante de la metodología entonces yo voy a pedir participación porque creo que una de las cosas más importantes para hacer el cambio de formato es ser participativos entonces vamos a empezar por la primera y antes de desarrollarla me gustaría invitaros a un juego y es que todos los que estamos aquí por un momento nos situemos en que tenemos doce años trece años estamos en la escuela estamos aprendiendo entre comillas y de repente a vuestra cabeza viene un concepto lo que os estoy pidiendo es que si tuvieseis que rescatar un concepto que aprendisteis en ese momento cuando teníais doce o trece años en la escuela lo lo digáis lo visibilicéis con tres o cuatro personas que lo hagan tenemos suficiente asamblea perfecto pues enhorabuena porque esta no me había salido nunca entonces vamos súper enhorabuena es que se la fue claro los del pilar dirán otras cosas ¿no? por favor sí yo recuerdo haber aprendido el concepto de ironía que no entendí bueno que aprendí porque fuimos a ver con el cole el tal de los bandidos de Polanski wow y a la vuelta en el bus hablando con el coche estamos hablando y salió este este concepto que bonito lo del autobús de la vuelta al cole ¿no? trabajar y que aparezca el colegio ironía muy bien muchas gracias ¿otra persona más? ir a ver a Cuétara ah gran momento ir a ver una fábrica sí, sí, sí claro entonces Cuétara ahí metido en la cabeza muy bien pues venga uno más este sector que no ha dicho nada nadie este sector sector de la izquierda mira venga un concepto así rápido bueno que estoy a la izquierda yo venga los triángulos semejantes los triángulos semejantes toma ya tú eras un empollón Fernando bueno vamos yo el que sí recuerdo nunca entendí y sigo sin entender conjuntos disjuntos los diagramas de Ben os acordáis bien bueno vamos a dejarlo aquí porque esto es interminable y además es fantástico veis que es muy divertido pero ¿por qué creéis que he hecho esto? bueno como no tenemos mucho tiempo lo voy a decir rápido porque siempre que hago esto en cualquier audiencia aunque haya 500 personas nadie dice lo mismo nadie dice lo mismo entonces esto demuestra que uno de los primeros desafíos que tenemos que hacer en la educación del siglo XXI es individualizar la educación esto es una de las cosas primeras que tenemos que hacer es una cosa evidentemente compleja no es fácil pasa por un elemento clave que es el tema de la ratio no podemos tener 50 niños en clase lo primero que hablas con muchos profesores y profesoras de cambio metodológico lo primero que te hablan es el número de niñas y niños en clase pero la ratio no es solamente eso es más cosas es una constatación de la inteligencia emocional como un elemento clave es una constatación de la diversidad es de muchas cosas pero yo realmente creo que algo de lo que tenemos que hacer urgentemente es individualizar los procesos de aprendizaje no pueden ser estándares no podemos seguir con libros de texto que digan lo mismo para personas que aprendemos de forma completamente diferente porque realmente el aprendizaje es cosa de tres es cosa del alumno del profesor y del subconsciente de ambos y ese subconsciente siempre va a desbaratar el proceso lineal de transmisión de información de tal manera que una frase que yo siempre digo mucho es que lo que los profesores enseñamos nunca es lo que los alumnos aprenden y esa es una gran realidad y esa realidad la tenemos que basar para hacer este primer paso que es individualizar la enseñanza o intentar hacerlo en la mayoría de la mayor forma que podamos bueno este era el punto número uno en el punto número dos os voy a pedir un favor y es que unas permanecéis sentadas y las que tenéis al lado os levantéis o sea haya como un unos levantados otros sentados unos levantados otros sentados así si además así os estiramos un poquito así así está muy bien y ahora y ahora las que estéis de pie quiero que miréis fijamente a alguien que tengáis sentado que esté sentado y que establezcáis ahí una relación que como es esta relación vertical y de poder ya ya os podéis sentar gracias claro esta esta micro performance muchas veces la hago pidiendo a la gente que se suba a las sillas aquí lo he me he tenido que inventar otro sistema porque si no estábamos todos medio muertos en la sala ¿no? pero ¿qué ha ocurrido? ¿cómo os habéis sentido los que estabais sentados? bueno es que más amiga vale no vale por aquí bueno son estos amigos vale pero habéis entendido la metáfora ¿no? pero aunque seáis amigos realmente cuando alguien está por encima tuyo físicamente se establecen unas negociaciones y unas formas de relación completamente diferentes ¿no? entonces aquí esta microacción la relación con el punto número dos que tiene que ver con el cambio de las estructuras de poder ¿no? en la educación del siglo XXI una de las cosas que tenemos que cambiar es las formas que se trabaja el poder en el aula en estos momentos todos sabemos claramente que las estructuras en las aulas son muy jerárquicas la figura del profesor sigue viéndose como la figura del policía ¿no? la persona que te sanciona etcétera todo el mundo genera conocimiento no solamente el profesor el profesor es también una figura que aprende del alumno ¿no? en este trabajo de las estructuras del poder para el siglo XXI yo creo que tenemos que entender que hay cuatro flujos de generación de conocimiento en clase uno evidentemente es del profesor al estudiante eso está claro hay otro nuevo que tenemos que integrar pero que ya sabemos que está ahí que es del estudiante al profesor hay otro tercero que es básico que es del estudiante al estudiante y hay otro cuarto que ya sería la bomba si estuviera que es del profesor al profesor si los profesores también trabajásemos en red y compartiésemos y las escuelas como esta mañana hablaba se convirtiesen en escuelas de formación del profesorado ¿eh? donde no tuviesemos que ir a aprender cosas al exterior a la universidad a los CEIPS a los no sé qué sino que las propias escuelas se convirtiesen en escuelas de formación del profesorado otro gallo nos cantaría entonces creo que las estructuras de poder hay que cambiarlas y sobre todo hay que cambiarlas porque es evidente que nuestros niños y nuestras niñas van a trabajar en organizaciones o van a ser autónomos no sé cómo van a ser pero en esos sitios a los que vayan van a tener que trabajar en equipo y además van a tener que incentivar la participación por lo tanto de esa estructura vertical que hemos hecho esta metáfora tenemos que pasar a unas estructuras más horizontales más democráticas y donde la comunidad se aleje bueno ahora os voy a pedir otra cosa y es que toquéis a alguien que tenéis cerca esto parece que y daros la paz mirad mirad que bonito que bonito todo vale muy bien ya os habéis tocado que tal esto de tocarse o sea de todo como sois todos amigos pues no hay nadie que haya pellizcado a alguien no todos han sido gestos de cariño vale y y que habéis sentido cuando habéis tocado a los otros y que habéis sentido cuando el otro os ha tocado bienestar ¿verdad? bueno pues esta tercera metáfora iniciaría lo que sería el tercer desafío que tiene que ver con la idea de incorporar el cuerpo verdaderamente en el proceso de aprendizaje ¿no? yo en este punto siempre digo que no pensamos con la cabeza pensamos con el cuerpo y en la educación tradicional la educación que hemos heredado es como que el único organismo que se pone en funcionamiento es el cerebro y tenemos que dejar el cerebro que esté ahí pero es que no somos solo cerebro somos cuerpo ¿no? tenemos brazos tenemos piernas tenemos pelo ¿no? entonces yo creo que es muy importante la incorporación del cuerpo realmente darnos cuenta de que el cuerpo está ahí y cambiar los factores que tienen que ver con el cuerpo por ejemplo uno de mis grandes capos de batalla es cambiar el mobiliario yo no sé el mobiliario que tenéis vosotras en el aula o que lo sospecho el color verde ministerio ese que es el tono más horroroso del mundo sigue siendo perenne en todos los colegios y en mi universidad también entonces yo siempre me pregunto ¿quién ha diseñado ese tono de verde? ¿por qué ese tono de verde nos viene a la cabeza y es como la escolaridad ese tono de verde? ¿pondríais algo en vuestra casa con ese tono de verde? entonces ¿por qué? ¿por qué las escuelas siguen siendo sitios tan feos? o sea es que realmente yo no quiero ir a las escuelas a las que veo porque me parecen sitios absolutamente horrorosos entonces esto tiene que ver con el cuerpo tiene que ver con que tenemos que ver si el mobiliario es necesario ¿es necesario tener mesas y sillas siempre en una clase? cuando se está haciendo trabajo por proyectos o se está no sé haciendo un baile ¿es necesario mesas y sillas? puede que las mesas y sillas estén ahí pero no tienen que estar todo el tiempo ahí y luego por supuesto la arquitectura la arquitectura de los centros es absolutamente carcelaria tú vas a los institutos de la comunidad de Madrid y es una cosa demencial entonces este tema de la arquitectura y el mobiliario creo que es central es algo que tenemos que demandar y además es algo que tenemos que olvidar que es una cuestión de dinero no es solo una cuestión de dinero es una cuestión de creatividad y de posicionamiento es decir eso influye en el aprendizaje como tengamos el color del mobiliario que tenemos en el aula es un factor que influye en el aprendizaje por lo tanto tendremos que hacer proyectos de investigación y tendremos que ver cuáles son los mejores colores para que nuestros niños y nuestras niñas aprendan también relacionado con el cuerpo están los tiempos que os parecen estas clases de 50 minutos en la secundaria que lo único que hacen es aumentar la enfermedad de la prisa porque es que en 50 minutos no puedes hacer absolutamente nada más que estresarte porque llega la siguiente entonces el tema del concepto de slow education trabajar por proyectos esta es una de las cosas por ejemplo que a mí más me ha gustado el proyecto de los jesuitas los niños llegan al colegio a las 9 y no hay horario no se sabe cuando carabón no se sabe cuando comen lo que pasa que lo que tienen que hacer es trabajar durante ese tiempo entonces el tema de los tiempos creo que es fundamental y también el tema de los afectos cómo podemos que esto es fantástico de Fernando cómo podemos tener matemáticas en la escuela como una asignatura y no tener una asignatura que nos ayude a resolver conflictos que nos ayude a querernos a nosotros mismos y querer a los demás las competencias de inteligencia emocional es algo que tiene que entrar en la escuela yo sobre todo pondría una asignatura que se llamase amor romántico me parece que es muy urgente y que seríamos mucho más felices si en la escuela nos enseñasen que no tenemos que esperar a un príncipe que nos venga a besar para despertar del sueño creo que es un tema que a mí me interesa mucho pero no voy a salir pero creo que sería muy importante bueno ahora vamos a ir al punto número 4 entonces en el punto número 4 voy a presentaros una ficción imaginaros que terminamos esta conferencia y os proponen hacer dos cosas ¿vale? una de las cosas es ir al cine y otra cosa es ir a otra conferencia que levanten las manos los que elijan ir a otra conferencia a ver pregunta trampa total depende porque la conferencia puede ser maravillosa y el cine puede ser un bodrio pero yo lo he utilizado para hacer otra vez más una metáfora ¿no? ¿por qué? porque nadie elige la conferencia todo el mundo elige el cine entonces yo aquí os invito a preguntaros por qué pensáis que la gente elige el cine y entonces aquí llegaríamos al punto número 4 que es el cambio de la experiencia de aburrimiento a la experiencia de placer desgraciadamente no solo la escuela la universidad ha perdido el placer como el eje vertebrador de lo que tiene que hacer al final la gente va a la universidad para estar certificado no porque tenga una pasión por el conocimiento que en teoría va a desarrollar en la universidad y esto es el verdadero drama hemos perdido lo que tiene que ver con el placer lo que tiene que ver con el placer está en el cine está en la playstation está en el videojuego de no sé qué que encima es un horror la industria del entretenimiento nos ha quitado el placer se lo ha llevado y la educación está vinculada con lo académico con lo aburrido con lo serio malentendido con un tipo de esfuerzo muy vinculado también al dolor cuando el esfuerzo cuando realmente tú haces un esfuerzo es porque te gusta algo mucho y eres capaz de hacer esfuerzos increíbles por lo tanto hay que empezar a vincular el esfuerzo con el placer y entonces en este punto esta experiencia que tenemos que crear tiene que ser de humor tiene que ser de sorpresa tiene que ser una experiencia visual hay muchos elementos que hay que cambiar el tipo de experiencia que tenemos que crear en las escuelas del siglo XXI pero vamos por ejemplo por poner un ejemplo el tema del humor a mí me parece básico cuando te ríes escuchando a alguien aprendes si estás en tensión pues entonces no aprendes nada lo único que quieres es irte cuanto antes bueno y ya para terminar os voy a pedir a todos que hagáis una cosa y es que saquéis un lápiz y un papel porque os voy a poner un examen no es una broma no os pienso poner un examen pero sí os voy a preguntar ¿qué se os ha pasado por la cabeza cuando os he dicho que os iba a hacer un examen? Necesito también la contribución de tres o cuatro personas que me digan ¿qué les viene a la cabeza cuando oyen el término examen? A ver ¿para qué? Muy buena pregunta ¿qué más? Pesada pero una broma ¿perdón? Pesada pero una broma ¿también? ¿una broma? Pesada y mi tierra Pesada por cierto No te has planteado nada Vale bien perfecto Responder algo que tú esperas Responder algo que tú esperas Ah que yo espero vale o sea como un efecto casi como rápido ¿no? Vale Evaluar Vale Ahí como O sea la teoría del cumplidor ¿no? del cumplimiento Vale ¿y alguien más? Palabra examen ¿qué os viene a la cabeza? ¿qué os viene a la cabeza? ¿qué guay vamos a hacer el examen? ¿Perdón? Oh no horror examen ¿no? No es que es de broma pero creo que hay otra palabra examen y es como Entonces la palabra examen casi siempre remite a conceptos negativos cuando tenemos un examen entonces estamos tensos tenemos miedo no dormimos por la noche y todo este concepto relacionado con el examen nos lleva a lo quinto que hay que cambiar que evidentemente que es la evaluación o sea no podemos hacer todo lo anterior individualizar cambiar el poder cambiar la experiencia incorporar el cuerpo y de repente hacer un examen ¿no? Entonces aquí hay varias fórmulas pero creo que una de las más interesantes es transformar la investigación perdón la evaluación en investigación ¿no? Creo que esta es una de las cosas en las que todos los profesores tenemos que hacer investigar investigar consiste en saber cómo va la cosa entonces despojar la evaluación de todos estos atributos relacionados con la sanción con el dolor ¿no? que hemos visto que afloran enseguida creo que es otra de los grandes retos que tenemos como profesores y profesores del siglo XI no no es deshacernos de la evaluación sino convertirla en una herramienta para saber lo que ocurre y para pues que la educación florezca en vez de que la educación muera que es lo que muchas veces ocurre cuando utilizamos mal la evaluación y esto es básicamente todo yo también como soy de arte me gusta siempre terminar con metáforas seguro que todos los que estamos aquí hemos visto alguna vez una tormenta de nieve esa tormenta que dentro de poco va a desaparecer porque no va a nevar nunca más como suban dos o cuatro grados la temperatura de la tierra ¿y cómo empiezan las tormentas de nieve? pues primero caen unos cuantos copos ¿no? unos copos ahí como dos o tres no sabemos muy bien si va a cuajar o no luego empiezan a caer cada vez más y más copos y al final una gran cantidad de copos de nieve ¿qué logra? logra cambiar el paisaje bueno pues esta es la metáfora con la que os quiero dejar en la cabeza entendernos a todos y a todas como copos de nieve que separados no conseguiremos nada pero juntos lograremos cambiar el paisaje de la educación muchas gracias buenas tardes también también agradecer a los que a los organizadores de este evento los 50 años de aniversario de Fuen y como ha dicho Maite en el inicio yo creo que mi función aquí es un poco hacer como una reflexión cercana más a nuestra a nuestra casa a Fundación Hogar del Empleado de muchas cosas que se han dicho aquí que Javi no sabe el desarrollo histórico de las leyes pero yo creo que cualquier cosa que ha sido también con Fernando y con María y a mí me gustaría establecer dos cuestiones previas la primera como ha dicho Maite es el que podamos decir hoy por lo menos hoy sin que nadie nos mire mal y no hacerlo mañana pues palabras como fundación hogar creo que en los que llevamos muchos años aquí y en esta celebración creo que resulta más familiar más emotiva y como segunda cuestión es que yo tampoco la labor que se me ha encomendado también es un poco complicada o sea el intentar en 20 minutos establecer la historia de la obra del empleado en relación a las leyes de educación sucesivas y el mundo incierto me parece que es un poco bastante difícil por tanto yo lo que voy a intentar es establecer algunos puntos básicos de la historia de Fuen que creo que son importantes y también estableciendo algunas cuestiones vivenciales si os parece de recuerdos que tengo desde mi etapa como ha dicho Maite de alumno y acabar hablando un poquito del presente y del futuro de lo que yo creo en mi opinión tienen que tener o tienen que pasar en fundación la verdad es que los 50 años estos que se celebran son es realmente una trayectoria vital yo aunque parece que tengo más tengo 50 que me cuido muy bien también tengo 50 años y como ha dicho Maite de los 50 creo que todos los 50 he tenido una relación directa o indirectamente con la Fuen siempre digo que si hay dos cosas que me han formado es la Fuen y el Rumbi muchas veces lo digo pero desde que yo tenía 5 años en Covadonga siendo mi padre de profesor de ese colegio solo me he ido de la fundación para estudiar en la universidad luego volví de profesor y llevo ya unos 26 años por lo tanto 40 años de mi vida han sido directamente relacionados con la fundación y como ha dicho Maite lo que no ha dicho es que yo he ido cerrando colegios he ido cerrando nocturnos expertinos distintos colegios ahora que ha ido en Lourdes espero que dure porque a veces caigo la sensación de que es algo personal dicho esto sí me gustaría establecer una primera premisa que creo que es muy importante a mí me gusta relacionar la cuestión de la conferencia que voy a hablar sobre la cuestión de la incertidumbre en este desafío del mundo incierto que decía un poco el título de la conferencia y yo lo primero que quería expresar claramente es que el que parece que el concepto incierto es un concepto nuevo actual que ha surgido ahora con la crisis con la crisis económica con la desaparición de valores etcétera y yo repasando historia de Fuen tanto vivencial como cuando leía alguna serie de escritos me daba cuenta que la Fuen con la incertidumbre ha tenido una relación absolutamente directa desde su nacimiento es decir siempre ha trabajado ha estado dentro de un mundo absolutamente incierto y es que me parece que el mundo es incierto siempre la incertidumbre siempre ha existido y lo importante de esa incertidumbre es la relación que tengas con ella y a mí me parece que la fundación Hogar del Empleado lo que siempre ha tenido es una visión de la incertidumbre que le ha servido para transformar y es una visión de la incertidumbre que le ha servido para tener unas bases sólidas que como vais a ver en esta pequeñita charla se van a continuar en el tiempo y bases que se iniciaron a finales de los años 50 incluso antes de lo que se ha dicho aquí continúan como bastante vigentes y eso realmente da una sensación de solidez de solidez de las bases en las que nos movemos aunque también a veces da una sensación de perseguir objetivos durante 50 años que se van renovando y reformulando y al final son los mismos también hay una sensación de algún aspecto agridulce pero creo que es importante a mí me gusta quería citar algunas palabras que dijo Fernando Zanguita que estuvo en una charla de fundación hace unos días en un libro que recoge Victoria Camps en Decreer en la Educación que dice Fernando Zanguita se preguntaba la función de la educación y decía en momentos complejos o se es parte de la solución o se es parte del problema o es que ya se está formando parte del paisaje Fernando Zanguita decía que no dejemos que la educación forme parte del paisaje y a mí lo que me gustaría primero afirmar aquí es que la Fundación Ogrado del Empleado desde su nacimiento si por algo ha luchado es por no formar parte del paisaje de la educación desde que nace en los años 50 los finales de los años 50 como centros de primaria centros de secundaria relacionados con las filiales como filiales de de los institutos públicos nace como creo que todos sabéis con una visión claramente igualadora por lo menos en la cuestión escolar nace en sitios en zonas de la periferia de Madrid en zonas más o menos deprimidas y en zonas donde existía una carencia de puestos escolares es decir que desde el principio vemos en la fundación las bases de la Fundación Ogrado del Empleado como unas bases absolutamente llamémoslas sociales intentando transformar la realidad en el que vive intentando no establecer una educación sin más como decía Fernando antes una educación neutra sino intentando establecer una educación por lo menos que sirviera parado y es en los años 60 como se ha hablado aquí ya cuando se introducen las primeras reflexiones pedagógicas en la Fundación Ogrado del Empleado pasa a ser la mera cuestión asistencial pasa a empezar a pensar realmente la organización de los centros la organización pedagógica de los centros y fijaros que ya en los años 60 aparecen ideas como algo que hemos visto siempre que es la iniciación la introducción de las tutorías por ejemplo que no se hacía en ningún tipo de la educación madrileña y que muestra claramente cuál es nuestra definición en relación con nuestros alumnos o con la ayuda de los alumnos pero también se habla de apertura del entorno se habla de fijaros de pedagogía activa progresista abierta y crítica y aparecen palabras como gestión democrática y participación estamos hablando de principios de los años 60 ¿sabéis quién estaba? ¿el poder? claro surge ese ideario y surge claramente como un intento de anticipación de anticipación al mundo incierto y como un intento de orientar las bases que teníamos y que tenía la fundación para introducir un cambio en la sociedad que pensábamos también recuerdo es verdad como rezábamos en las clases yo creo que algunos que están aquí se acuerdan también recuerdo como íbamos a misa los sábados con los profes de la fundación y también recuerdo como alguna bandera que otra hemos bajado en algún campamento de verano supongo que como en todos lados pero también me acuerdo muy de pequeño de primeras huelgas de profesorado por las cuestiones políticas me acuerdo muy de pequeño de huelgas por reivindicaciones laborales y me acuerdo también de cuestiones tan bonitas como aquellas jornadas intercentros donde todos los colegios se cerraban un día todos los alumnos de los colegios y hacíamos unas competiciones deportivas un día súper bonitas pero también como aportación recuerdo claramente como los delegados de las aulas se organizaban para entrar para entrar en las juntas de evaluación de los profesores en los años 70 al principio de los años 70 ya los delegados de alumnos expresaban su opinión de cómo habían ido las evaluaciones en las juntas de las tan serias de los profesores que hacían eso son cosas que poco a poco se han ido muriendo en los centros del hogar que han intentado a veces revitalizarse en algún centro que conozco pero que fijaros que estamos hablando de cuestiones muy tempranas en esos años es cuando se consolida toda la organización de la fundación se organizan un poco todo lo que son los centros los voy a citar porque creo que es importante que recordemos a muchos que ya no existen como Adongo Lourdes Begoña Santa Cristina Loyola Guadalupe Montserrat y serán centros se irán introduciendo como centros pioneros como centros punteros dentro de la educación madrileña recuerdo por ejemplo yo cuando estaba que yo era del bachillerato esa en que ha dicho Javi recuerdo en primer edub como un grupo de profesores de varias asignaturas se les ocurrió quitar los libros de texto y establecer un trabajo de coordinación de departamentos donde siete grupos que éramos siete de un mismo nivel trabajábamos hacíamos lo mismo todos los días con materiales hechos por ellos es una muestra yo creo de cosas que incluso por ejemplo en la actualidad se están barajando como algunas posibilidades de fundación que se hacían como os digo en el año 77 en el 80 surge un documento muy importante para la fundación que es la fundación en su actividad económica donde quedan un poco organizados lo que es la figura legal y la figura de idea de colegios concertados como servicio público de participación efectiva allá es donde aparece la idea del autosostenimiento de los centros pero sí también es donde empiezan a apreciarse o a verse algunas deficiencias en las infraestructuras de algunos y es en el 86 con esa lote que también nos ha dicho Javier antes donde que era una ley yo creo que muy bien esperada también en fundación porque era lo que marcaba realmente la figura jurídica de los centros de fundación pero en la aplicación posterior se empezaron a ver las primeras contradicciones muy serias porque la LODE en sí misma lo que generaba es un poco daba la situación de cómo iba a quedar la enseñanza concertada en aquel momento donde por supuesto se negaban las cuotas de las familias pero al mismo tiempo no se dotaba de un dinero suficiente para la continuidad de los centros eso generaba en los centros y en FUEM unas decisiones de tomar y unas cuestiones importantes también son años de luchas sindicales de equiparación de los salarios pero que os acordáis también muchos de los que estáis aquí de las cuestiones de las jornadas y también ahí está unido a una evolución de la sociedad y la demografía española que la enseñanza en pública crece esa carencia de puestos escolares empieza a desaparecer y eso también produce la necesidad de que nuestros centros pierdan peso y empieza a producirse ese periodo de crisis que yo creo que hemos tenido casi hasta la actualidad o por lo menos hasta hace dos años es el continuo cierre esos que yo fui sufriendo a mí me tocó justo por eso digo que yo tengo algo de personal en estas cuestiones me tocó justo cuando llegué se inició todo el proceso de cierres de nocturnos que ya tenían poco sentido en muchos colegios en cierres vespertinos y empezó luego a producirse por los distintos cierres de colegios primero en el colegio Guadalupe luego la cesión de Loyola a otro tipo de enseñanza concertada y luego por último los distintos cierres de colegios como Covadonga como Begoña y como Santa Cristina en todo este periodo de crisis es donde además se refleja la cuestión de la llegada de la nueva ley de la nueva ley de la LOXA que decía Javi que por primera vez era una ley que estaba un poco acorde con los principios de los que se trabajaba en el Fundación de los Empleados por lo tanto fueron años bastante ilusionantes para todos los colegios como ha dicho Maite fueron años de muchísimo trabajo del profesorado de muchísima ilusión por parte del profesorado por primera vez teníamos unas bases legales que nos gustaban y unas formas de educar que también nos gustaban y nuevamente ahí vimos la posibilidad de anticiparnos a la crisis la posibilidad de no formar parte de ese paisaje educativo y algunos colegios se lanzaron por ejemplo en el caso de Covadonga en la anticipación de la LOXE y se hicieron centros experimentales de la reforma yo recuerdo que ese fue mi primer año que yo era tutor de segundo G fijaros creo que había hasta el H fijaros de lo que estábamos hablando yo era tutor de segundo G de la REM cuando yo lo contaba a mis amigos me decían tú no sé a qué te dedicas y yo recuerdo que también en las pruebas de selectividad en aquellos primeros años del segundo de bachillerato se daban asignaturas como antropología como sociología y lo alucinante es que no había ni libros de texto entraban en selectividad y no teníamos ni temario ni la prueba de que entraba por eso llegó apareció dos meses antes de existir la selectividad eran condiciones como veis precarias pero donde se trabajaba con mucha ilusión hubo mucho contacto entre los centros mucho trabajo intercentros mucha innovación pedagógica muchas experiencias absolutamente innovadoras y al mismo tiempo como hemos dicho se estaban produciendo esos años difíciles años de incertidumbre años de crisis institucional años de posibilidades de construcción de centros que quedaban truncadas años de negociaciones eternas con las administraciones educativas hasta que poco a poco se vio la posibilidad de una construcción segura de un centro estoy hablando ya del centro y patio estoy hablando de hace muy poquito y eso ya se pudo hacer empezaba a vislumbrarse una etapa de estabilización todo esto además como también se ha dicho aquí con una coyuntura digamos que negativa por un lado la aplicación de la ONCE que esa sí que no tiene mucho que ver con nosotros y por otro lado toda la cuestión de la crisis de la crisis económica tanto una cosa como otra la ONCE como crisis lo que generan en realidad y se ha dicho aquí un poco es la generación de valores como el individualismo como la competitividad ultranza por supuesto valores como la exclusión el desprestigio de lo público y es como si volviéramos siempre a empezar siempre cayéramos en el mismo hoyo y tuviéramos siempre que buscar ante esta incertidumbre y nos encontramos en el presente y nos encontramos en esas por lo menos posible etapa de estabilidad y se produce un nuevo impulso en la cuestión de ese ideario y de esa búsqueda de unas ideas que nos consigan anticipar que nos consigan que no formemos parte del paisaje aparece este año o se firma o se aprueba definitivamente el proyecto educativo y nuevamente aparecen ideas que no nos son nuevas porque las hemos hablado ya aquí pero fijaros que nos habla otra vez de educar a personas críticas a educar personas transformadoras con valores ecosociales y que luchen por la construcción de un mundo sostenible educar en la inclusión en el laicismo con una clara gestión participativa y democrática una enseñanza de calidad donde el alumno sea el protagonista de su aprendizaje volvemos otra vez a las mismas ideas en realidad volvemos a ese intento de anticipación y para ir finalizando en esta historia de fundación y hablando un poco del presente a mí me gustaría indicar como ya he hablado antes de la importancia de lo incierto de educar en lo incierto de la importancia de enseñar a nuestros alumnos educar en un mundo incierto y sin caer en el relativismo por supuesto sin caer en la angustia pero sí establecer que lo incierto debe ser la forma que a partir de ahora tenemos que educar lo incierto se relaciona para mí con la curiosidad con la incertidumbre y del descubrimiento con la posibilidad de transformar con la crítica de lo que hay y debemos saber educar en la incertidumbre debemos creo abandonar como yo creo que se ha dicho aquí en alguna ocasión el que lo sabemos todo debemos abandonar el que tenemos soluciones para todo y debemos abandonar el saber cerrado el saber ese de la ilustración o del siglo XVIII que decíamos antes tenemos que intentar darnos cuenta de que no tenemos fundamentos sólidos que el mundo se transforma y que en eso entre todos tenemos que trabajar porque a mí me parece que lo incierto que el desafío de la incertidumbre se relaciona o que tiene que ver con cuatro direcciones superimportantes en la educación por un lado yo creo que lo incierto transforma el papel del profesor y como decía María lo pone en vez de ser el adalid de la sabiduría lo pone en guía de aprendizaje también transforma el papel del alumno porque el hacer transformar algo incierto genera que el alumno sea el protagonista de su aprendizaje y que sea un alumno comprometido sea un alumno descubridor el trabajar en un mundo incierto también genera la necesidad del trabajo entre todos entre los profesores como decía María lo importante que era la relación profesor profesor entre los alumnos también con las familias es como un trabajo hacer entre todos y por último la última dirección es que trabajar en un mundo incierto nos lleva necesariamente a comprender la realidad y por tanto a intentar transformarla creo que todas las cosas todas las experiencias con las que se está trabajando en la actualidad en el hogar en la fundación se relacionan con esas cuatro direcciones cuando hablamos de la mayoría de los proyectos que se está introduciendo en los colegios como pueden ser cambios metodológicos que yo creo que son importantes como el trabajo cooperativo el trabajo por proyectos el proyecto de quitar muros en las clases como el del colegio de los jesuitas que decía María o el de las comunidades de aprendizaje o de la reforma del currículum desde una perspectiva ecosocial todas esas cosas que estamos un poco acostumbrados los que estamos dentro creo que todas esas experiencias tienen que ver en esa dirección y me gustaría terminar con dos citas una del socio de Baumann que creo que refleja muy bien lo que es este mundo cuando dice que no se trata de adaptar las aptitudes humanas al ritmo acelerado de los cambios del mundo sino de hacer que este mundo tan rápidamente cambiante resulte más acogedor para la humanidad creo que este es uno de los retos que tiene que llevar la educación y por último otra de Wallerstein en un artículo que tiene de incertidumbre y creatividad donde dice que la conclusión que extraigo es que la incertidumbre es maravillosa y que la certeza si fuera real sería la muerte moral si estuviésemos seguros del futuro no habría premio moral alguno para hacer cualquier cosa por el contrario si todo está sin decidir entonces el futuro está abierto a la creatividad no solo a la creatividad de la mente humana sino también a la creatividad de la naturaleza está abierta a la posibilidad y por lo tanto a un mundo mejor gracias aplausos